Donar órganos, salva vidas. En Río Negro, la legislatura adhirió a la legislación nacional que designa a Cuca y Río Negro a llevar el registro de donantes y casos en lista de espera. Podés expresar tu voluntad de ser donante en www.argentina.gov.ar barra salud barra en Cuca y. 188 renegrinos en lista de espera necesitan un trasplante para salvar o mejorar su vida en este momento. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.